Hubo una que una vez más despertó bastante polémica. A ver, lo vemos. También nosotros deberíamos de trabajar un poco, ya que hemos mejorado los salarios, sobre el tema del manejo responsable de los recursos. Y estamos en una sociedad consumista donde se le fomenta a la gente que consuma cosas. Eso no va acompañado por la capacidad económica para poder hacer frente. No le pasa solo a los policías. Le pasa a todo el mundo, pero no lo podemos legalizar, no lo podemos institucionar. Yo no estoy buscando echarle disculpas a nadie. Lo que estoy buscando es la manera de cómo solucionan un problema que existe. Hoy en día una cantidad importante, no sé cuántos, de policías hacen trabajo del negro porque cobran el 35% de su salario. Hemos mejorado los salarios, sin embargo, por razones de consumismo, retención... Familiar y tal. ...a familiar, etcétera, etcétera, cobran poco. ¿Eso lo solucionamos mejorando el salario? No, porque siempre le van a seguir reteniendo y hay una parte que él va a querer tener trabajando el negro. Tenemos que combatir las dos cosas. Tratar de que el policía sea más responsable en el manejo del dinero que dispone y tratar de que los empleadores no empleen funcionarios del negro. Bien, entonces, ¿cómo se interpreta o cómo les cae esta declaración? A ver, como invitado, abogado, porque no, como paraíste invitado. Gracias. ¿Podemos partirla en dos o tres? Yo creo que lo que cada uno gasta es suyo. Yo no creo que por ser policía o ser maestro o ser bombero uno tiene que saber si es consumista o no. Claro, ¿quién es juez para decir, bueno, de acá hasta acá es lo que necesitas? ¿Esto es superfluo? ¿Sos consumista? No te aumentamos el servicio. Yo no me atrevería a decir que es superfluo o no de cada uno en su bolsillo. Lo que yo entiendo es que acá tenemos un problema grande que es cuando empezó a rebajarse las horas del 2.22, o sea, la legalidad de la hora financiada por los particulares, pero administrada por el Ministerio del Interior, de la vieja ley de rendición de cuentas, 13.318 de 64, en el cual, para que no hubiera ausentismo policial, o que lo que decía en su momento, me refiero a los archivos, ¿no?, que el policía abandonaba el turno antes, o llegaba tarde al turno... O cansado. O cansado porque priorizaba el servicio 2.22 con respecto al servicio regular. Empezó la rebaja de horas. Exacto. Yo pregunto, ¿fue tanto el aumento salarial como la rebaja? Bueno, habría que ver los números, no lo sé. Pero yo pregunto, si la cadastra familiar básica está en 50.000, y lo que está diciendo ahí es que el policía gana 30, parece que hubo un desfasaje de la cadastra básica, no de los superfluos. 30 nominales. Perdón todavía, pero te agradezco el planteamiento. O sea, no lo pongo yo en la cadastra básica. Creo que la cadastra básica no habla de los superfluos, ¿no? Acá se habló de consumismo, no de canasta básica. Hay otra realidad que creo que allí Vázquez se está desconociendo, y es que los funcionarios policiales venían muy de atrás con los salarios, y eran uno de los sectores, que creo que todavía siguen siendo, uno de los sectores más endeudados. Entonces, lo que se arrastra también es un endeudamiento que viene de antes de lo que fue la mejora salarial. El otro día yo escuchaba un programa radial, y escribía a alguien que decía ser policía, y decía, bueno, a mí me descuentan la cuota del banco hipotecario y yo percibo de mi salario en la mano 11 mil pesos. Yo le pregunto a Vázquez qué tan consumista se puede ser en esta sociedad con 11 mil pesos. Y si no, habrá que reforzar otros recursos que están previstos en las leyes, como es el fondo de vivienda para los policías, que creo que se tiene que activar y de inmediato, no solo por un tema de costos, sino también por un tema de seguridad, porque sabemos que los policías están viviendo junto con los delincuentes. A mí me gustaría saber, Alejandro, que por lo general siempre sos muy centrado, si le buscas otra vuelta a estas expresiones del subsecretario con respecto a lo del consumismo, o no. Admito además que no las había escuchado, ni idea tenía. Hay dos cosas, hay dos cosas. Ojo, igual lo tiro para molestar un poco. Ojo que se viene el bullying Vázquez ahora, porque ahora yo siento que cada vez que habla Vázquez, arde Troya, ¿no? Bueno, volvemos a lo mismo, ¿será responsabilidad de la gente o...? No, 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 lo digo, lo estoy... A ver, un poquito de humor, por favor, un poquito de humor. Saquemos la calculadora un segundo, una vez, a ver si se puede. No, yo no la saco nunca. Bueno, pero la gente tiene que saber que venís acá a ser calculadora, justamente. Y ahí nos sacamos la careta a todos, sería divino que eso ocurriese. No, no, una cosa es decirlo públicamente, otra cosa es trabajo para esto. Pero son cosas distintas. A ver, vamos por partes. La primera cosa, por supuesto que acerca de qué cosas gasta cada individuo, eso es tema de la libertad. Y sobre la libertad nadie se tiene que meter. Lo digo ahora, ante el comentario de Vázquez, y lo dije antes, cuando, cuando, desde los que vivimos de Avenida Italia, yo entre ellos, al sur, decían, ¡ay, a estos y a estos mugrosos les dan plata y resulta que compran celulares! O no lo escuchamos, o solo yo escucho esas cosas. Pará, ¿solo yo lo escucho? Absolutamente cierto. Pará, Uchahín, ¿no lo ha escuchado eso? No. Ay, cómo no. Ah, no lo ha escuchado. Mirá vos, ese es el problema de Uchahín, vive en un país paralelo. No, está doy de gente muy buena. Se decía, ¿verdad? ¿Y qué decía yo en ese momento? La libertad. Cada uno con el dinero compra e invierte en lo que quiere, señores. Pero además de este contexto de revisión de cuentas, imaginate decirle al presidente del PIT-CNT, no me vengan con aumento de salarios porque lo que hay que moderar es el consumo. De todas maneras, de todas maneras, también en lo que escuché, voy a decir algo que a mí me resulta un poquito, que me da un poquito de vergüenza que tenga que ser aclarado, lo dice el viceministro y me parece bien, pero me parece raro que hay gente que lo reivindique. Emplear trabajadores, pido que no se emplee trabajadores en negro. Es una obviedad. ¿A quién se le ocurre que está bien emplear trabajadores en negro? Pero yo quiero, de verdad, mirando los ojos a todos mis compatriotas, que digan, yo quiero contratar trabajadores en negro. Yo quiero saber los senadores, diputados, gobernantes de la República, que me digan, a mí me parece bien contratar trabajadores en negro. ¿Por qué se va a hacer un insumo de información ideológico para mí, para saber a quién elijo dentro de dos años? Al que dice, a mí me parece bien contratar trabajadores en negro. Claro. Por eso yo insisto que este tema tiene, depende de dónde te pares y los intereses de quién priorices. Y acá hay algo bien claro. Hay dos primeras contiendas. Hay que pasar rallas. Estado de Derecho o Necesidad de Seguridad. Porque por el Estado de Derecho no se debería haber contratado a ningún 223, ¿verdad? No podría aceptar ser contratado el funcionario policial. Ahora, si vas a atender el reclamo de seguridad, ahora también hay que ver si es porque el comerciante se quiere ahorrar algunos pesos y entonces en vez de contratar a la empresa privada de seguridad, contrata en negro a un policía, aprovechando también la vulnerabilidad y la necesidad del funcionario. O si en realidad es porque, de verdad, ante la delincuencia, el guardia de seguridad, por más que pueda portar arma, es muy poco lo que puede hacer, a diferencia de un funcionario policial. Él va por ese lado. No sé por dónde va. Yo le pido perdón a Alejandro, ya que me aludió, por el hecho de... No, no, pero me veo obligado porque hablas cuando yo hablo. Yo le pido perdón por el hecho de criticar al gobierno. Sé que cuando uno critica al gobierno puede ser acusado de estar con una calculadora para ver... Y la verdad es que yo critico al gobierno porque ejerzo mi libertad de expresión y no estoy de acuerdo con el gobierno. En algunas cosas estoy de acuerdo y lo he dicho. Pero yendo correctamente al tema... En negro, sí o no, eso en el gobierno. Yendo correctamente al tema, vamos a puntualizar que el expediente de hablar del consumismo ya ha sido usado por este gobierno en otras oportunidades. Yo recuerdo el extinto ministro Fernando Huidobro cuando dijo que la delincuencia había crecido porque las agencias de publicidad fomentaban el consumismo. Entonces los delincuentes querían comprarse championes y por eso robaban. Algo puede haber. Echaba la culpa a las agencias de publicidad, un ministro de Estado, de que hubiera mayor delincuencia. Como si no existiera ni sistema educativo, ni existiera nada para realmente educar a la gente en libertad y en responsabilidad. El consumismo, a mí me parece que ellos tienen que empezar por analizarse a ellos mismos, mirarse un poco al espejo. Si tan preocupados están porque dicen que los policías comprometen su sueldo por culpa del consumismo, bueno, entonces podrían hacer algo para que no hubiera una enorme cantidad de empresas financieras que están ofreciendo créditos, no sé si con algún control, para la gente de menores recursos y lo hacen libremente en este mercado. Bueno, si quieren regular ese mercado, nos ponemos a hablar, perfecto. Ahora, no tengamos por un lado una concepción económica ultraliberal en la cual se considera que cualquiera puede endeudarse por cualquier cantidad y se está fomentando el consumo y hasta hay empresas públicas, como el caso de Antel, que están permanentemente fomentando el consumo. Y por otro lado decir que los policías no pueden gastar plata. Ahora, por favor, la ley de inclusión financiera, por favor, seamos coherentes, seamos coherentes. O nos definimos para un lado o nos definimos para el otro. Dejemos el tema del consumismo de lado por un momento y vamos un poco al fondo de este tema que es bastante complejo. Otro informe, por favor. Yo creo que si bien hay una parte de responsabilidad del funcionario que no se cumple la normativa que el Ministerio de Interior da, también hay una responsabilidad de empleador que emplea funcionarios por una tarea que no está autorizada. Y es verdad que el señor Ministro dice que contratamos pagando miserias, pagamos el doble que paga el Ministerio, o más del doble. Censurar la actitud de los empresarios o comerciantes que buscan mano de oro barata para poder cuidar sus intereses. El Ministerio del Interior entiende que con las ocho horas que trabaja el policía y otras dos horas de servicio 222 ya es suficiente y no debe agregar más horas de vigilancia privada. Acordamos, firmado por todos los partidos, eliminar el servicio 222 porque recargaba al policía el trabajo y no le permitía rendir lo suficiente. Está expuesto ahí, es el policía que por estar desempeñando una tarea en forma irregular, está desprotegido. La prohibición del 223, yo creo que es muy difícil porque eso es pedir que se legalice el trabajo negro. El sindicato pide que se autorice ese denominado servicio 223. Se entiende el sentido del 223 original, o sea, tratar de que el funcionario policial esté lo más consustanciado con su tarea. Lo que no se entiende es la prohibición absoluta. Tras reunirse con el sindicato policial, el Partido Nacional adelantó que impulsará una iniciativa para legalizar el 223. Por dar un proyecto de ley que haga legal el servicio 223, que es lo que el policía le... cuando el policía es contratado por particulares. Ahora, señor ministro, no nos permite el 222 porque solamente el 222 es para sistema financiero, shopping y el Estado, por supuesto, los entes autónomos. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Y bueno, obviamente, yo no sé si acá tendrá una respuesta, pero seguramente sugerencias a su pregunta y le damos la bienvenida a Daniel Fernández, vicepresidente de Cambado. Gracias. Entonces, ¿qué hacemos? Se planteaba. Podemos primero ir preguntando para resolver algunas cosas que aparecen en la prensa, pero me gustaría sacarme dudas. Se les contratan negro, no hay ningún aporte, ni siquiera cuando los ponen como reponedores de góndola. No, ahí está inscrito como reponedor de góndola y es un trabajador formal del autoservice que trabaja. Como el policía durante las 24 horas es policía, está reponiendo góndolas, por lo general las que están cerca de la caja, la vereda, la entrada, y siempre está expectante. Entendamos no... Pero ¿paga aporte por reponedor de góndola? Paga aporte por reponedor, seguro. O sea, que cuando remite a lo de negro es por esa condición de 24 horas policía y porque es ilegal, puesto que hay una ley que no habilita la contratación del 223. No, en ese caso, el policía puede trabajar en otras actividades que no sean sobre seguridad. Puede trabajar de albañil después que deja sus 8 horas. Ahora, no puede hacer lo que es la figura del 223 que está en la vuelta del negocio, observando, mirando. Sí, sí, exacto. Y la importancia que nosotros hablamos del policía, que es un profesional. El policía lo olfatea al delincuente de la zona. ¿No es para ahorrarse unos pesos y contratar a un guardia de seguridad privado? No le pasa la cabeza por nadie. ¿Qué puede contratar el que está pagando 700, 800 pesos por 2, 3 horas? Nadie para. Entendámonos, del jefe de policía para abajo, todos en su momento han hecho 223. Esto existe de tiempos muy ejanos y toda la policía lo sabe, el ministerio lo sabe, todo el país lo sabe. Si el señor Vázquez no hubiera tenido la fatídica palabra o frase después de la congoja del dolor que le significó la muerte de este funcionario, de este ciudadano, nada de esto hubiera pasado. Como hoy sale a luz... La palabra irregular, ¿no? Irregular. Bien, ahora, ¿y por qué finalmente el propio Ministerio del Interior hacía la vista gorda? Porque es evidente, porque si hay un 40% o más de funcionarios policiales haciendo 223, el ministerio lo tenía que saber. Entonces, ¿por qué de alguna manera se hace la vista gorda? Supongo, porque, bueno, porque observarlo y anotarlo implicaba enfrentarse a esto. Pero hay una razón, la policía es consciente, y lo acaba de decir el ministro, no había escuchado estas palabras, cuando dice del consumismo y lo que cobra un policía. De los 42.000 que cobraba el señor coronel, en manos llevaba 16.000 a la casa. Tenía 9 de retenciones, tenía 18 retenciones judiciales, cooperativa policial, otras casas de préstamos. El dinero que agarran, poco o mucho, lo lleva todas las noches en su bolsillo. Como dijeron muy bien en su momento, entre 30 y 40 y pico de mil pesos se llevan por fuera, que es lo que les permite vivir medianamente, decorosamente. Bien, de todas maneras, a mí me gustaría que sea lo más sincera posible este debate, porque tampoco nos vamos a creer que de pronto, de la noche a la mañana, a toda la sociedad uruguaya, realmente le preocupa lo poco que ganan los policías. Porque, a ver, podríamos haber votado otras cosas en otro momento. No es que no nos angustie el dato, pero que ahora todos los quieren contratar y se lo merecen porque a todos nos importa realmente... ¿No? A ver, porque yo insisto en la pregunta. ¿Por qué un comerciante no contrata a un guardia de seguridad privado? El guardia de seguridad privada nos pide la empresa 8 horas de contratación. Sí. Por menos no te lo contrata. Y sale más plata, obviamente. Pero no es el problema de más plata o menos plata, porque hay muchos comercios que tienen seguridad privada por suporte. Pero si nosotros sacamos hoy los 2.23 de la calle, la ciudad queda desvalida de policías. Todos los comercios, hoy viernes, que salen a bailar, a divertirse, los muchachos se ponen quizás más alegres de lo debido, esos 2.23 ayudan a que continúe la paz en la calle. Los alejan, muchachos caminen, caminen. No podemos secar. Por eso le pedimos, y la semana que viene nos recibe el Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior, plantearle de blanquear esta situación de alguna manera, pero que al policía le vaya ese dinero directamente íntegro a él. Si no, otra vez volvemos a hacernos trampas al solitario. Sin pagar aportes, sin... Habría que buscarle una emergencia, una necesidad. ¿De quién? ¿Del comerciante o del policía? El Estado, el que está en falta acá, que no nos da la seguridad, que debiéramos de tener como sociedad. Entonces, bueno, ante una emergencia permitamos 2 horas, 3, 1 y media, por un cierto lazo, por 12 meses, y vemos lo que acontece, que lo administre la policía, que sea todo en blanco. ¿Qué le parece? A mí me gustaría algo que tú dijiste más temprano. Hay que sincerarse. Hay que sincerarse. Yo creo que usted lo acaba de decir recientemente. No podíamos contratar 8 horas de una empresa de seguridad porque es más cara que pagarle 2 horitas a un policía que viene, aún en la ilegalidad, a custodiar cuando retiramos el dinero, cuando hacemos una movida importante. Pero además, con menos dinero estamos contratando a una persona que se supone más eficaz y que tiene porte de arma. Mientras, de otra manera, el guardia de seguridad no puede tener porte de arma para un tipo de comercio como la pizzería. Yo leía hoy que el dueño de este comercio donde falleció Coronel ha contratado guardias de seguridad que no tienen porte de arma pagando un 40% más. Yo me pregunto, si esto lo hubiese hecho a la inversa, si hubiese contratado a quien debía contratar, ¿Coronel hubiese muerto? Porque no solamente estamos exponiendo a los policías a un servicio donde no tienen el respaldo que tienen habitualmente. Con un tiro en la cabeza se moría cualquiera. Bueno, yo me lo pregunto si no hubiese visto el arma de que era un policía. Porque ahora también hay que tener otro elemento cuando se habla de contrato a una persona con un arma que es policía. Ese argumento nos puede llevar a situaciones y escenarios tan distintos y con escenarios tan distintos que al final nos confunde o no. Pero ese argumento no es de despreciar, porque yo estoy en un contexto donde la delincuencia cambió sus códigos. Pero a ver, acá tú estás planteando, ¿el policía genera cierto rechazo o lo hemos escuchado muchas veces? Acá desde Cambado nos dicen, no, el policía al contrario, impone autoridad. ¿Cuál es la realidad? No, 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 no. Tengo el derecho de preguntármelo. Por ejemplo, repasando algunos otros incidentes donde la Guardia de Seguridad era privada, yo leo asalto a determinado supermercado, a otro supermercado, donde van y le roban el arma al Guardia de Seguridad. Le roban los implementos de seguridad, pero no lo matan. Son cosas que creo que hay que evaluar. ¿A quién estamos poniendo en la primera línea de fuego y con qué elementos? Así como discrepo con muchísimas de las cosas que ha dicho el subsecretario Vázquez, creo que algo de razón tiene cuando dice ojo a quién ponemos en la primera línea de fuego y con qué respaldo lo ponemos. A ver, yo discrepo totalmente con Verónica. Pedirle una cierta lógica a un delincuente con lo que hemos visto, con la manera cero lógica y cero código que operan los delincuentes. Justamente, no tiene lógica. Si hubiera habido... El otro es el enemigo. Tú estás victimizando al comerciante por haber tomado... Culpando al comerciante por haber tomado esa decisión, cuando es obvio que si en lugar del señor Coronel hubiera habido un Guardia de Seguridad, seguramente hubiera muerto un tiro en la cabeza también porque a los delincuentes no les importa. Es más, disparan después de que tienen dominada la situación. Ya ha pasado en varias oportunidades. Esto cambió, señores. Entonces, no podemos seguir pensando con la cabeza de qué haríamos nosotros si fuéramos los delincuentes porque esto cambió de verdad. No pienso con la cabeza de los delincuentes. Pienso con la lógica que tenemos un mensaje acá. Hoy en lo que tenemos que preocuparnos es en la seguridad de los ciudadanos, de los ciudadanos honestos. Poniendo carne de cañón en primera fila. No poniendo carne de cañón, sino al revés. Dándole las garantías a las personas que trabajan en seguridad para que trabajen seriamente. Hoy poder trabajar en 2013. Bueno, yo discrepo con los policías. Me tomo el atrevimiento de discrepar con los policías. Porque ¿qué estamos poniendo en primera fila? ¿Estamos poniendo realmente las libertades personales de hacerme dos manguitos más? No es hacerme dos manguitos. Estoy preguntando. Es la seguridad pública de lo que estamos hablando. Pero yo sabés que me estoy preocupando por la seguridad de esa persona que tiene que cuidar a los otros. ¿Quieren participar en el programa, muchachos? ¿Quieren participar en el programa? Porque acá están acaparando. A ver, ahora sí. Me parece que el señor habló, habló Verónica y habló Álvaro y plantearon, como tú dijiste, tres escenarios con tres paradigmas. De seguridad, del policía y de otra de seguridad en vista del policía profesional. Yo creo que acá estamos equivocados en el planteamiento original. ¿De qué estamos hablando? Yo he entendido que el caballero dijo que el policía da cierta tranquilidad porque es policía y hace mover a los jóvenes. No lo veo. Discúlpeme, no lo veo. El policía uniformado, totalmente... Pero en estos casos está... No, te acuerdo. Lo quiero decir con el tema del policía y respeto. No existe respeto a la policía. La sociedad cayó en un desvalor de la policía. ¿Qué es peor? Es un rechazo al azul. Lo vemos todos los santos días hasta si nos ponemos a escuchar lo que se dice. Y no nació la cumbia villera argentina. Está acá instalado. El policía, ¿qué pasa? Hoy hablamos de esto. Ella dijo un tema que dejaste pasar por alto. Hablamos de vivienda policial. ¿Y qué dijo el ministro? No vamos a guetizar. Guetizar no. Guetos policiales no queremos. ¿Y qué hicimos? Nada. Entonces siguen viviendo al lado del delincuente que tuvieron que arrestar... La señora del policía, cuando el delincuente comparte la taza de azúcar que se prestan de tarde y el policía lleva al marido preso. Entonces yo pregunto, no guetizamos, no hacemos nada, no 223. ¿Y qué hacemos? Dijo algo de cierto el caballero. El policía puede ser albañil. Entonces no me preocupaba que se cansara para el turno, porque se cansan los albañiles. Bueno, pero hay un tema y esto lo dicen los especialistas, que seguir en el multiempleo teniendo la seguridad como eje te perturba y bastante. No es lo mismo cortar y pasar a hacer albañil por más que te canses físicamente. Creo que emocionalmente es distinto. Victoria, Victoria, hablamos de profesionales. Yo pregunto, la maestra que trabaja en la escuela pública, ¿de tarde va a hacer albañil en la escuela privada? No. Es un profesional de la seguridad. ¿En qué va a trabajar? ¿Para qué invertí dinero del Estado? ¿Para qué le puso la escuela para educarlo? ¿Alguien que enseñara a tirar tiro, que aprendiera derecho para que después lo utilizara otra cosa? Bueno, agárralo al abogado para empezar desde ahí, de lo que dejaste vos. Primera cosa y principal. La calidad de la seguridad que por obligación el Estado nos tiene que dar a todos depende de muchos, muchos factores. Uno de ellos es precisamente preparar en forma profesionales a los justamente profesionales de la seguridad. Un camino para eso es notorio, lo sabe cualquiera, es presupuesto, presupuesto que vaya en parte a dos cosas claves de cualquier orden del Estado que vos quieras mejorar, el salario y la preparación. Parece ser claro, yo creo que sobre esto no hay ninguna duda, Uruguay ha recorrido en los últimos 12 años ese camino en forma explícita y subrayada. Guste o no guste, te gustará más o menos este gobierno. Sí, o sea, se ha traducido o no en más seguridad. Por eso, pero quiero decir, eso se está haciendo. Los policías están ganando mucho más. Pero ¿cuál es la verdadera madre del borrego? Que aún es muy insuficiente, que aún es muy insuficiente y por lo tanto los esfuerzos tienen que ir en esa dirección. Pero jamás, nunca y bajo ninguna circunstancia hacer la vista gorda para el trabajo en negro, muchachos. A mí me da un poquito... Me da hasta vergüenza que reivindiquemos eso. Eso no debe ocurrir. El policía tiene que ser policía y el salario le tiene que dar con lo que gana como policía. Y otra cosa, me parece que es una contradicción decir, y no digamos, que el policía trabaja en el 223 por la seguridad pública. Lo hace para ganar más dinero porque lo necesita para llevar a su casa. No los pongamos en lugares incómodos. Le aumentamos el sueldo a los policías. Obviamente que tiene que ganar mejor, dar mejores condiciones de vida. Y se tiene que preparar mejor, pero cuidado. Claro, digo frente a este dilema en concreto, es obvio que tienen que ganar más, mucho más. No, no, pero tenemos que seguir profundizando ese esfuerzo. Yo soy de los que creo eso. Han ganado, ganan o no ganan más los docentes desde que el Frente Amplio ha ganado el Uruguay. Sí, qué duda cabe. Ahora, qué duda cabe que también ganan a un poco. Sí, hay que insistir en esa dirección. Insistir, insistir. Aquí tuvimos un médico diciendo que ganaba miles de pesos y diciendo que, bueno, que esa era la asignación salarial que hacía nuestra sociedad. Hoy en día, un policía no salva tanto la vida como la de un médico. Y bueno, tenemos que replantearnos esa escala salarial en la que estamos distribuyendo. Y después una cosa, si hacen paro los profesores, los maestros, y acá en esta mesa, un día sí, y otro también, le dicen, no, estos no son los que tienen que resolver, porque realmente los que tienen que resolver son los legítimos gobernantes. Bueno, que la opinión de los policías vaya en una dirección no alcanza para que sea ese el camino en el que tenga que ir el Estado. ¿Se entiende lo que digo? Hay que tener en cuenta la opinión, pero no hay que hacer solo lo que... Todos los partidos los que justamente regularon el 222 y por ende se elimina el 223, ¿no? Entonces, estas decisiones que tomaron todos nuestros representantes, también por algo la tomaron. Ahora, cuando a veces los hechos te pasan por arriba, habrá que rever. Pausa y ya venimos. Bueno, ya venimos.